Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos, ni me obligas, ni te obligo, porque al fin sé que soñamos, yo contigo, tú conmigo. Tu destino es como el mío, si eres barco yo soy vea, si eres cauce yo soy río, si eres ciega yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso.